Mi salsa es perfecta De la forma como suena Muy rica y suculenta Y a los corazones llega Yo les traigo salsa dura Yo les traigo salsa gorda Pa' que el salsero procura Y con su estilo se amosa Mi salsa sabrosa Con la boca salienta A mí me acorda Pa' la medida perfecta Ella no puede perder peso A todos les gusta pesada Con sus kilos bien compresos Y una melodía endulzada Me piden la salsa gorda A la medida perfecta Sabrosura que se desborda Sin necesidad de dieta Y por ahí dicen Y que la salsa es que está muerta Yo digo que sí Pero muerta de la risa ¡Ay! ¡Uy! Yo quiero la salsa gorda Sabrosa y sin dieta Prepárate bailador Porque te traigo mi salsa Con mucho sabor Yo quiero la salsa gorda Sabrosa y sin dieta Salsa dura yo te traigo De la buena Para que bailes con tu morena Yo quiero la salsa gorda Sabrosa y sin dieta Lo que te traigo es salsa Salsa, salsa, salsa Pa' que tu voz es mamá Goza, goza, goza Eduardo Zayas ¡Ay, na' más! Mientras más pesada Más gozo mi salsa A ti te gusta la salsa dura Y te la traigo con sabrosura Mientras más pesada Más gozo mi salsa Pero ven a gozar Con el tumbao que tiene mi rumba Mientras más pesada Más gozo mi salsa Y ahora te canto distinto Porque me toca repicar mi quinto Papumí Padabu, pú, pú, pú Padabu, pú, pú Padu, padu, padu Padu, padu, pá Pú, 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 pú Pa, 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 uh, uh ¡Ahí! Díselo ya a tu plan ¡Dá mi salsa gorda! ¡Pésada y sangrosa! Tocando mi salsa gorda Mira a la gente como baila, como ríe y como goza Dame salsa gorda, pesada y sabrosa Leo Pacheco te canta Este tumbao que yo sé que te encanta Dame salsa gorda, pesada y sabrosa Y aquí queda demostrado Que la salsa nunca morirá Y vivirá por siempre